Hoy arranca aquí en la Academia de Tenis David Ferrer por 13 años consecutivos durante todo el fin de semana el torneo de Mutua Madrid Open de sub-16 de tenis. Dar las gracias a Mutua Madrid Open por elegir una año más la Nucía, por elegir la Academia de Tenis David Ferrer y sobre todo agradecer a David Ferrer que nos dé la oportunidad de que a través del tenis podamos promocionar la Nucía de Sociedad Deportiva por la gran apuesta que realizó él por elegir la Nucía para ser el centro y la sede de su Academia aquí en la Nucía. Para nosotros el Mutua Madrid Open de sub-16 es una prueba que llevamos realizando 11 años en toda España. Es una acción muy importante dentro del torneo porque creemos que es importante apoyar a las siguientes generaciones de tenistas. Creemos que en España sin duda hay una gran base pero a través de estas iniciativas y apoyándolas gracias al Master Mill pues podemos hacer que el tenis vaya siguiendo o potenciándose. En la Nucía vienen 32 jugadores al igual que en el resto de torneos. Es un torneo que entran por ranking los 32 mejores de la Federación Española de Tenis entran al cuadro y se disputan desde el viernes jugando desde octavos, doblando si todo va bien a cuartos de final mismo viernes haciendo semifinales el sábado y la final el domingo. Bueno, creo que es un buen nivel y estoy muy nervioso porque estoy 13 y estoy jugando contra más viejos gente pero voy a intentar mi mejor, ya sabes, pero estoy muy emocionado y nervioso al mismo tiempo pero creo que es un buen experiencia para mí. Como en este y en casi todos los mundos siempre hay mucho nivel, es un gran torneo, pues al principio ya cuando te apuntas sabes que vas a un buen torneo un poquito de presión pero es en casa, más calma y te lo tomas mejor cuando es en casa, sí. Sí, de aquí seguramente salgan muchos al ATP o a ser profesionales y ojalá sea uno de ellos.